hola 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 amigos y seguidores nuevamente con un vídeo de una propiedad para todos nuestros seguidores y amigos que nos miran en nuestras redes sociales hoy venimos con una propiedad de aproximadamente 1600 metros cuadrados totalmente plana como pueden analizar y observar de aquí desde donde les señale hasta el fondo hasta donde está el poste más o menos es el frente de la propiedad como pueden observar la propiedad está totalmente sobre vía pavimentada es un sector muy tranquilo muy sólido y un sector donde puede uno disfrutar de cada día que amanece porque es como les digo un sector muy seguro y muy central la buseta los deja en la puerta de la casa entonces esto es para todas las personas de edad personas pensionadas pues que ya no quieren seguir viviendo en la ciudad por muchos motivos por muchos por muchas cosas que están pasando y que van a pasar ya entonces amigos y seguidores los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales y comenten compartan nuestros vídeos nuevamente les digo ya que tenemos muy buenas propiedades y queremos llegar a muchas personas para seguir enseñándole muchísimas más propiedades por aquí baja hasta el fondo bueno algo muy muy importante que tiene esta propiedad quiero comentarle a todos nuestros seguidores es que tiene un río colinda con un río natural donde puede disfrutar con toda su familia no tienen que pagar piscina no tienen que pagar estaderos ni nada tiene un río hermoso que ya en un momento se los voy a enseñar por ahora vamos a enseñar todo lo que es el frente de la propiedad es muy importante resaltar que esta propiedad está muy bien ubicada está aproximadamente a 55 minutos de cali todas las vías desde cali hasta el punto son pavimentadas ya dentro a cualquier clase de vehículo puede venirse en patineta puede venirse en cicla en lo que se venga va a llegar aquí a este sector porque el sector es muy 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 bonito y está cerca a todas las vías pavimentadas como lo pueden observar los vecinos de mano izquierda son vecinos muy bonitos todos muy bonitos muy tranquilos todas las propiedades son elegantes el sector es un sector totalmente tranquilo nadie lo va a molestar tenemos unos jardines hermosos para disfrutar de ese paisaje vea como pueden observar hasta las abejitas están trabajando todos tenemos que trabajar para conseguir lo que realmente necesitamos y queremos obtener en nuestra vida entonces hay personas que ya trabajaron necesitan relajarse necesitan disfrutar los últimos días o los últimos momentos de su vida tranquilos donde un lugar donde nadie los esté molestando puedan pensar más tranquilos pueden cambiar la forma de vivir porque el estrés en la ciudad es totalmente bueno un estrés muy 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 aburridor entonces amigos vea el jardín aquí es súper hermoso tenemos bastantes árboles frutales tenemos como les digo un río cerca pegado a la propiedad que es lo más bonito que puede tener una propiedad y toda la muy indispensable la agua donde haya agua y vida hay de todo ya tenemos en esto un palo de mango que ya está cargado también como lo pueden ya observar y tenemos muchísimos árboles como este de guanábano de limón, naranjo, mandarino aquí tenemos una mandarina súper bonita súper grande ya madurita nomás para venir a disfrutar, a comer, todos los árboles toda la tierra es muy fértil en este sector pueden observar aquí naranjas el terreno es totalmente plano como les digo para una persona de edad o su papá, su mamá que quieren bueno uno como hijo le sea ya lo mejor a los papás comprarle esta finca tan hermosa, vea productiva de aguacate, de todo tiene árboles de mango como lo pueden analizar entonces amigos y seguidores los invito que por favor pues nos ayuden también compartiendo estos videos con sus amigos, sus familiares, en sus redes sociales necesitamos pues llegar a muchas personas realmente para seguir pudiendo trabajar y comprar pues herramientas que como tal se requieren para esto para hacer unos mejores videos vea aquí tenemos unas mandarinas tenemos muchísimos árboles frutales la casa es hermosa que ya al final del video les voy a estar enseñando el río entonces no abandonen este video porque tenemos un río que lo voy a enseñar a más o menos a la mitad del video un río hermoso tenemos una palma de coco veas que es muy importante en una finca también una palma de coco esta propiedad como les digo es de 1600 metros cuadrados el terreno es totalmente plano el precio es apropiado para todas las personas que en este momento se están preguntando es un precio me parece muy razonable ¿por qué razón? porque la ubicación es una ubicación muy buena está cerca de Cali todas las vías pavimentadas usted puede venirse en chanclas y se puede bajar hasta de entrar hasta su casa en chanclas y no se va a embarrar el precio de esta propiedad es de 380 millones de pesos negociables que me parece muy razonable bueno aquí ya vamos para donde cuando dijimos ya vamos al río tenemos aquí un río muy hermoso es un río totalmente 100% limpio donde pueden hacer hay unos charcos hermosos para bañarse con toda la familia los amigos hacer un sancocho en la misma casa y desde ahí pueden estar vigilando a sus hijos que se pueden estar disfrutando este río no hay nada más hermoso que disfrutar de la naturaleza la tranquilidad entonces amigos y seguidores los invito a que compartan este video para que muchas personas puedan observarlo también nos invitamos a que leen like a nuestros videos y nos comenten que nos va a servir de mucho ya aquí como pueden observar el río es hermoso es lo más bonito que tiene esta propiedad y lo más valioso como tal aquí el sector es un sector muy tranquilo está cerca de los colegios de bueno hay escuelas colegios para las personas que pues a veces tienen hijos pequeños y quieren los sobrinos o hay hijos y quieren ponerlos a estudiar no hay ningún problema el jardín que tiene esta propiedad es súper hermoso se mira un jardín vivo un jardín ventea como lo pueden ya observar ventea bastante es un viento delicioso aquí tenemos bastante jardín tenemos árboles frutales de todas las especies aquí tenemos más naranos como pueden analizar entonces amigos y seguidores esta propiedad es para una persona vuelvo y les reitero que sea una persona pensionada una persona que necesite ya como tal descansar ya descansar no sentir más el estrés de la ciudad ya hizo lo que hizo ya trabajó lo que trabajó entonces necesita uno necesita también el momento de descansar aquí pueden criar animalitos pollitos bueno lo que quieran esta propiedad tiene agua por todos los costados tiene nacimientos tiene agua de acueducto bueno tiene todo lo que una persona necesita para vivir como un rey prácticamente vivir como un rey porque esta propiedad como pueden analizar por este costado tiene un nacimiento de agua también súper limpia aquí les estoy enseñando más de cerca para que miren que no es un caño ni nada eso es agua natural agua limpia de nacimiento pueden hacer un lago si así lo quieren bueno pueden hacer con esta agua muchísimas cosas unas cascadas naturales una piscina natural si también desean hacerla la pueden hacer bueno ya que no hay necesidad porque tenemos un río muy cerca aquí tenemos el lavadero también tenemos agua de acueducto potable entonces para que aquí les enseño para que las personas se den cuenta de todos los detalles de esta propiedad esta propiedad es totalmente plana para cualquier persona puede andar sin ningún problema en la propiedad como les digo el precio de esta propiedad es de 380 millones de pesos se encuentra aproximadamente a 50 minutos de Cali en un sector muy 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 exclusivo muy cerca a los supermercados muy cerca a las escuelas a los colegios bueno todo tiene muy cerca aquí teníamos la parrilla que ya le enseñé a mano izquierda aquí tenemos lavaplatos también tenemos donde colocar la losa es una cocina semi integral muy bonita aquí para guardar todo que nada nos van a estar pisando los bichos acá también tenemos otro cajoncito super elegante para guardar todo lo que es de comer tenemos un comedor a la vista ya podemos analizar todo el terreno de este costado desde aquí de la cocina podemos estar comiendo y analizando todo este sector también desde aquí podemos ver a nuestros hijos bañándose ahí en el río el río es un río pues no río grande realmente es un nacimiento también que viene desde lejos esta propiedad es una propiedad relativamente nueva muy bien ubicada aquí tenemos un planchón donde podemos jugar también micro al lado de allá también en el prado también se puede jugar fútbol micro lo que quieran aquí por debajo tenemos este pequeño apartamento es un pequeño apartamento pues por el costado de abajo de la propiedad como pueden analizar la alcoba es muy amplia casi que le puede caber una cama doble tenemos un baño también aquí privadito tenemos la ducha el baño y el lavamanos amigos y seguidores vuelvo y les repito para todas las personas que están mirando este video pueden compartirlo en sus redes sociales en facebook en muchas redes sociales en whatsapp ya que nos va a servir día mucho para que llegue a las personas que realmente pues también pueden estar necesitando esta propiedad esta propiedad tiene muchas cosas buenas como pueden observar aquí hay muchas cosas esta casa a puerta cerrada realmente no se entrega se sacan algunas se dejan algunas cosas pero la mayoría pues no quedaría dentro del negocio de la propiedad si quedarían algunas cosas mínimas pero el resto ya para todas las personas que se están preguntando en este momento hay cosas que quedan pero cosas mínimas tenemos muy bonitos jardines los corredores son hermosos todo está muy enchapadito muy bonito los jardines que es muy importante para darle vida y visibilidad bueno la naturaleza los árboles el jardín todo lo que da vida y da tranquilidad aquí ya les enseñé esta cocina a mano izquierda ahora vamos ingresando como tal y como pueden analizar ya vamos ingresando al segundo piso ya el segundo piso es una casa prefabricada pero muy bien bonita toda esto es baldosa que se le echó a la prefabricada por los costados aquí tenemos un platicero hermoso para todas las personas la señora y los señores amantes de jardín tenemos una mata de sábila como pueden observar que está con toda la vibra está alentadísima entonces quiere decir que esta propiedad está con muy 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 buenos muy buenas energías también tenemos acá otro platicero hermoso como pueden analizar todos en madera lo que es aquí el cielo raso está en perfecto estado aquí tenemos otro platicero hermoso también jardines por el frente de la casa tenemos parqueadero aproximadamente para 6-7 vehículos como pueden observar también tenemos acá la sobre la vía tenemos aproximadamente 40 metros cuadrados sobre la vía y aquí tenemos corredores por todo el lado de la casa o sea hay corredores por donde usted quiera voltear hay corredores aquí podemos ingresar al interior de la casa por este costado de mano derecha pero vamos a darle la vuelta a toda la propiedad como pueden mirar amigos y seguidores la propiedad es muy bonita es una propiedad nueva tiene muy buenas cosas a favor esta propiedad cuenta con todos los servicios públicos tanto energía como agua todos los servicios públicos no estaría seguro en este momento si gas domiciliario también pero en la descripción del video voy a dejar todo bien anotadito por el que quiera pues la inquietud de lo del gas en este momento no tengo pues la respuesta precisa pero bueno si si tiene gas gas domiciliario ya lo miré acá como pueden observar a mano derecha está la manguera del gas domiciliario algo adicional muy bueno por cierto tenemos otra cocina adicional a la de afuera también semi integral todo nuevo todo está en el perfecto estado como lo pueden ya observar todos nuestros seguidores y aquí tenemos una sala una sala pues bastante amplia acá tenemos por este otro costado una alcoba tenemos dos alcobas una derecha y una a mano izquierda los baños aquí está el baño allá a mano derecha a izquierda está una alcoba aquí está el baño la ducha y el lavamanos todo muy higiénico todo totalmente terminado acá a mano derecha también tenemos la otra alcoba también tiene un baño ya allá al fondo hay un baño bueno esto se pone oscuro a ratos aquí al fondo tenemos otro baño para esta alcoba o sea que tenemos aproximadamente vamos con tres baños vamos con este son tres baños con su ducha y su lavamanos todo todo muy higiénico bueno amigos y seguidores los invitamos a que se sigan suscribiendo como les digo compartan nuestros videos para que muchísimas personas lo puedan admirar esta propiedad tiene un precio de 380 millones de pesos bueno adicional a esto aquí tenemos otra alcoba con el cielo raso en madera un cielo raso muy bonito en madera aquí les voy a seguir enseñando los corredores la vista que tiene esta propiedad es una vista espectacular usted puede estar aquí en una hamaca relajado mirando al fondo donde está todo el jardín los árboles frutales escuchando lo más importante el ruido del río ya en un sueño delicioso con el ruido del río no que el ruido del moto del carro de la gente sino un río natural un sonido natural como tal amigos y seguidores aquí les estoy enseñando todo lo que es los corredores de la propiedad bueno amigos nos miramos en un próximo video lo dejo con esta panorámica